Sí, bueno, la verdad que estamos muy contentos porque queríamos generar un espacio para que toda la zona sur de Resistencia y toda Resistencia pueda también vivir un festival de la ciudad. Hasta el momento, lo que se ha podido hacer, producto de los pocos encuentros que hemos podido tener por la pandemia, se han hecho en la zona norte de Resistencia, tanto en el Parque de la Democracia como en el Parque 2 de Febrero. Bueno, en esta oportunidad queríamos aprovechar el Parque Urbano Tiro Federal que ya pasó a propiedad del municipio y que lo vamos a trabajar para que podamos lograr que tenga el equipamiento y se aproveche para que los vecinos y vecinas de Resistencia y del sur de Resistencia puedan disfrutar de un espacio espectacular como es el Parque Urbano Tiro Federal, que recuperemos la luminaria, que recuperemos todo el espacio para el disfrute y con espectáculo de primerísimo nivel. Y también queríamos en este Mes de la Mujer homenajear a todas las mujeres con un gran festival de la ciudad, conmemoración del Mes de la Mujer. Sabemos que hay muchísimo por hacer para la igualdad de género y por que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres y que logremos una sociedad igualitaria y justa, pero también somos muy conscientes de que hemos tenido dos años muy difíciles y de que necesitamos salir adelante con mucha alegría, con mucho encuentro, con muchas oportunidades de trabajo y de crecimiento. Hoy aquí también están más de 200 emprendedores trabajando, emprendedores de Resistencia y un gran festival popular con artistas de primerísimo nivel, totalmente gratuito para la familia resistenciana. Y la familia resistenciana respondió, porque vino mucha gente a disfrutar y la verdad que se nota la alegría. Mucha alegría y sobre todo mucho encuentro. Volver a recomponer los vínculos como sociedad es lo más importante que tenemos. Para eso hay que dejar de lado la mala onda, los agravios, los ataques, todo lo que hace que nos retracemos como sociedad. Tenemos que lograr con mucha alegría salir adelante y es lo que pretendemos. Aquí hoy tenemos un encuentro de muchísimas familias y de muchísimas mujeres que vinieron a disfrutar en forma totalmente gratuita. La vecina del centro de Resistencia también hoy tiene la oportunidad de disfrutar con la vecina del barrio, que a lo mejor no puede parar una entrada, un espectáculo a primerísimo nivel, pero hoy está aquí presente y lo puede hacer en forma gratuita y con toda su familia. Gustavo, el primer evento que tiene el Tiro Federal con este parque en manos del municipio de Resistencia, ¿esto va para todos los sectores? Seguro que sí, vamos a recuperar este parque urbano, lo vamos a organizar, como hemos organizado todo este sector, donde hoy ya hay más de 40.000 personas esperando el espectáculo principal, 220 emprendedores, entre gastronómicos, artesanos, emprendedores, cerveceros, toda una logística a disposición con defensa civil, con bomberos, con ambulancias, con médicos, con más de 40 baños químicos. Esto representa una gran oportunidad para que los vecinos de la zona sur puedan tener un lugar adecuado para disfrutar y podamos ordenar este parque urbano Tiro Federal para todo el disfrute de los vecinos en forma gratuita y el encuentro que tanto esperan. Vamos a trabajar para que el parque también se vaya ordenando, vayamos mejorando sus instalaciones y vayamos mejorando todas las condiciones para que los vecinos y vecinas puedan aprovechar de este hermoso lugar.